Muchas gracias, Gisela, como están todos. Manos arriba. Gracias. Con las dos tres mecas quiero perderte hoy. Quieres ser el momento en que escuche tu voz. Y con la mina ya no siento su luz. No importa qué dirás, tu padre y tu mamá. A mí solo importa nuestro amor. Me quiero. Amor prohibido en Honduras, por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido en los libros de gobernar. El dinero es mi mejor que en ti yo vi, que en el corazón. Toma un poco. ¡Eso! Amor prohibido en los libros de gobernar. Amor prohibido en los libros de gobernar. El dinero es mi mejor que en ti yo vi, que en el corazón. ¡Vamos para los libros de gobernar. ¡Vamos a ver! ¡Oh, oh, baby!